Hola soy Ana de Pasteles La Moreliana y el día de hoy vengo con esta gelatina, miren, con leche deslactosada. Es una gelatina mosaico con un saborcito a canela también. Pues bueno, vamos para ver los ingredientes. Aquí tengo pues una olla en la estufa, tengo un trozo de canela, una taza de 8 onzas de azúcar y la leche deslactosada. Y la vamos a poner a hervir por unos, este, ¿qué serán? 10 minutos, 15 minutos a que la canela suelte su olor de canela. Bueno, yo le pongo canela, pero si ustedes no tienen, no le pongan así nada más. Como no es tres leches, pues la gelatina solo es con leche deslactosada. Pues es por eso que yo solamente la pongo a hervir así. Entonces, aparte tengo otra taza de azúcar, entonces le agregué la mitad de la taza de azúcar. Pero recuerden que el azúcar, esa siempre va a ser opcional de cada quien. Si a ustedes les gusta con azúcar morena, con azúcar regular, la que utilizamos para el café o con sustituto de azúcar. Entonces, aquí tengo 8 onzas de agua muy fría, lo que son este, un cuarto de litro de agua. Y vamos a empezar a poner las cucharadas de grenetina. Así es que nada más vamos a ocupar 7 cucharadas soperas de grenetina. Pueden utilizar la cucharada medidora, que es la table spoon, la más grandecita. Y también la cuchara que nosotros utilizamos para la sopa. Así es que le ponemos el agua muy fría para que esta se hidrate mucho más rápido. Y como la leche la tenemos calentando en la estufa o hirviendo más bien, pues no hay necesidad de llevarlo a entibiar. O a derretir en el horno del microondas o a baño maría. Entonces vamos a probar de azúcar a ver qué tal está. Si vemos que le hace falta, pues le agregamos un poquito más. Les digo, depende de ustedes. Esa es la leche que yo estoy utilizando. Y ya saben, las gelatinas de colores, pues esas yo les recomiendo que hay que prepararlas. O en el mismo día bien temprano, para en la tarde usarlas, o un día antes. Y yo aquí las tengo. Son las mismas gelatinas de siempre, las económicas. Y ya tengo la gelatina hidratada también. Y ya estas gelatinas rojas y verdes, pues nada más las voy a cortar en cuadritos. Así es que yo nada más lo que les traigo aquí, el tip de cómo hacer una gelatina, pues, de mosaico con otro tipo de leche. Porque me han preguntado, es que soy alérgica a esta leche, a la otra. Y dije, bueno, pues les voy a dejar este videíto. Entonces hay que cuidar que no se nos vaya a tirar la leche. Y hay que ir poniéndolos en trocitos también para que no nos vayamos a quemar. Yo la corté, ya que estaba hidratada, la corté en pedacitos para poderla poner en la olla. Así es que yo ya apagué la estufa. Y ya aquí con lo caliente nada más lo revuelvo ya después de que la dejé hervir 10 minutos. No a una velocidad tan alta, ¿verdad? Y ya mientras tengo mis cuadritos de gelatina, que también pues ya las tengo en el molde. El molde si quieren lo pueden engrasar o no lo pueden engrasar como ustedes prefieran. Ya ven que yo les he dado tips que hay moldes que son de antiadherente y no necesitan nada de grasa. Y es fácil de desmoldar. Y si no, pues también en la caja de información yo les dejo un video de cómo yo desmoldo las gelatinas. Cuando las gelatinas no se quieren desmoldar. Entonces yo acomodé los cuadritos de gelatina en el molde para una capacidad de 2 litros a 2 litros y medio. Y los llevé al refrigerador mientras que está la gelatina esta de leche fría. Porque acuérdense, no hay que ponerla caliente porque si no, pues se nos va a hacer un desastre. Se nos va a derretir la gelatina de cuadritos. Entonces, bueno pues, yo sigo aquí revolviendo. Y ya que está fría, lo que hago también es que en un colador, pues voy a pasar ahí la leche para que los pedacitos de canela que le hayan quedado, no se le vayan a ir a la gelatina. Enseguida lo que hago es que la llevo a refrigerar la gelatina. Y me ha quedado un poquito de gelatina, pero eso ya es opcional si quieren hacer ustedes unos envasitos. Y aquí lo pongo en el congelador para que esta cuaje más rápido por unos 20 minutos nada más. Por si acaso es que nosotros le llegamos a poner la gelatina un poquito tibia. Y ya desmoldada, miren, así es como luce de bonita.